Sufre atentado el alcalde de Texas Tepec, Veracruz, Enrique Antonio Paúl, de 46 años de edad. Los hechos ocurrieron la mañana de este 1 de abril del 2014 en la esquina de la carretera transístmica con Altamirano del barrio Petróleo de Sayula de Alemán, cuando según versiones extraoficiales, dos sujetos se acercaron y dispararon contra el municipio, alcanzándolo un impacto de bala que atravesó su pulmón. Los atacantes escaparon presuntamente en un automóvil con dos ocupantes más. Familiares al momento trasladaron al alcalde a la clínica Durango en la ciudad de Acayuca, Veracruz, donde es atendido y reportando su estado de salud como delicado. El servidor público iba acompañado al momento del atentado por su esposa, quien afortunadamente salió ilesa. Por estos hechos, el Ministerio Público inició la investigación AK2-184-2014. Tras la agresión fue desplegado un fuerte operativo para ubicar a los delincuentes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Naval, quienes también resguardan el nosocomio donde se encuentra internado. Dentro de lo que cabe, está estable. Todavía tiene la bala, no se la han sacado. Está entrenando el pulmón porque afectó directamente el pulmón, pero dentro de lo que cabe está estable. Él está consciente, platica y todo. No sabemos el móvil cuál haya sido, pero se están haciendo las averiguaciones pertinentes. Todavía no sé decirle cuál fue el móvil en este asunto, pero se está investigando sobre eso. Simplemente estamos pendientes y rezando por la salud del alcalde.